Son obras complementarias en el CISOE, que van a hacer a que la cancha mejore mucho en ese aspecto. Esto lo que están viendo son canaletas que llevan una cañería especial, está diseñada para esto, para desagüe de campos de juego, que va complementada con distintas densidades de piedra y arena, lo cual también le va a dar una dureza diferente o mejor a la cancha, ya que hoy en día las canchas en su gran mayoría se están haciendo de arena principalmente, y bueno, vamos a tener un porcentaje mucho mayor de esta composición cuando se termine la obra. ¿Cómo se financia y qué la estás llevando adelante? Son datos importantes. Financiada por el club, son todos fondos de patronato, y la empresa que la estás llevando adelante es una empresa de Buenos Aires que ha tenido vasta experiencia en esta clase de instalación. Han trabajado en el GEMPE, han trabajado en canchas de Argentino Junior, instalando esto mismo y también, por supuesto, tienen experiencia en campos de juego en general, han trabajado en River, así que con la supervisión de ellos, también con la intervención de nuestro departamento de obras, que está integrado por ingenieros y arquitectos que están permanentemente supervisando lo que se está haciendo, lo estamos llevando adelante de esa manera. Bien, para resumir, ¿cuáles son las situaciones a las que este campo respondería mejor? Principalmente a la lluvia, al agua, a la necesidad que teníamos de que esa situación mejore, de que soporte más milímetros a la hora de jugar con clima adverso. Así que, bueno, eso es parte o es lo fundamental de haber encargado esta obra, la que, como ven, no hace necesario que se remueva todo el campo, sino que son algunas franjas y eso hace a que todo el campo de juego tenga una caída correcta y su superficie sea uniforme. En lo que hace a los tiempos, ¿están bien? ¿Es el momento de hacerlo? Sí, es el momento, hay tiempo ahora para hacerlo y aproximadamente, por lo que se ha proyectado, llevaría unos 30 días, así que para el comienzo del campeonato ya estaría el campo de juego en su totalidad verde y apto para jugar. Damián. ¿Tanto en qué están trabajando? ¿Están pensando en el equipo? Sí, sí, por supuesto. Estamos prontos a definir el cuerpo técnico inicialmente. Hemos tenido charlas con algunos cuerpos técnicos y ahora en estos días lo vamos a definir, vamos a empezar a trabajar en la conformación del equipo y mirando para el año que viene, en un campeonato en el que pretendemos ser protagonistas, así que, bueno, eso es lo que viene por delante. Dante, te voy a pasar el retorno, está Guay y Barisco del otro lado, ansioso de hacer muchas preguntas. Un poco entendido en el tema, cada vez que venimos a la cancha se pone un poco nervioso y especial, tiene que ver con su corazoncito latiendo. Guay, te escuchamos. Gracias, Dami. Hola, Dante. Buenas tardes para vos. Y sí, estás en zona de definición, ahí cerca del área. Dante, queríamos saber, recién hablaste, a ver, el hincha roginero que está al otro lado mirando, quiere saber, porque, ¿quién va a ser el técnico? ¿Hubo reunión con Perazo, el cuerpo técnico, en el cual está Iván Furios? ¿Hubo reunión con Bobagli o no? Bueno, ¿va a ser Perazo el técnico? ¿Hay otra opción o no? ¿Por dónde pasa la cosa? Sí, tuvimos reuniones con ellos, con ambos, con cuerpos técnicos. Estamos terminando de definir y de tomar una decisión, que la vamos a comunicar seguramente, como les decía, en estos días. Pero creo que no va a salir de ahí, no va a salir de esas opciones. Y a partir de eso, seguir adelante, por supuesto, y arrancar con el análisis y con la conformación del equipo. ¿Hay uno de los cuerpos técnicos que está más cerca que el otro? No, no, es como te decía, estamos analizándolo. Por supuesto que cada uno de nosotros, internamente, tenemos nuestra convicción. Hay un par de detalles por terminar de hablar y, bueno, finalmente se tomará una decisión. En materia de refuerzos, Dante, han firmado contratos muchos de los juveniles que estaban en el plantel anterior. Se sabe que la idea de la dirigencia es tener una base. ¿Cuántos refuerzos piensan traer, más allá de que, a ver, también el cuerpo técnico tiene que decidir esa historia, ¿no? Pero digo, se habla de un número porcentual, más o menos, de jugadores, porque también se van muchos. ¿Diez o doce se van? Sí, así es. Hemos charlado esto en las diferentes entrevistas que hemos tenido con los diferentes cuerpos técnicos. Le hemos manifestado nuestra postura de que nuestros juveniles sean parte, que sean tenidos en cuenta. Y ellos los han analizado, de hecho, antes de las reuniones que hemos tenido. Nos han dado su parecer respecto de cada uno de ellos. Conforman, por supuesto, los chicos y se sabe sus aptitudes. Pero seguramente se van a hacer contrataciones de profesionales que hayan tenido rodaje en la categoría y que puedan reforzar el plantel. Así que eso también lo vamos a estar charlando. Pero entendemos, creemos que no va a ser en un número como ha sido en otros años. Sino que vamos a tratar de reforzarnos y también que los chicos tengan su protagonismo. Y la última, Dante, agradeciéndote el tiempo. Ahora termina, que eran los jugadores licenciados. ¿Cuándo están convocados los jugadores que siguen? Y en función de eso, ¿cuándo piensan arrancar con el nuevo cuerpo técnico pensando en la pretemporada? Bueno, lo vamos a estar cerrando la semana que viene, seguramente. Seguramente la semana que viene vamos a estar definiendo quién va a ser el cuerpo técnico. Vamos a estar diagramando cómo van a ser los trabajos, cuándo van a volver al trabajo. Y a partir de ahí se tendrá, como te digo, un cronograma de cómo va a venir todo ordenado para adelante. Hasta el momento en que empiece el campeonato, por supuesto. Gracias.